Oye, estoy aquí con Bebe Kitty porque vine, bajé un momento a la cocina a hacerme un poquito de comida y comer. Vengo a agarrar un plato, unos cubiertos, me sirvo la comida, agarro un vaso, le pongo agua y coloco el vaso aquí. Coloco el vaso aquí, yo había tomado agua, sigo comiendo, coloco el vaso aquí, normal, no pasa nada. Me volteé un momentito para apoyarme aquí en la lavadora y cuando hago así doy la vuelta y miro para allá. ¿Qué ustedes creen que pasó? Estaba esta señorita, esta señorita linda, tomando agua fría de mi vaso. Dice que no, dice que no, está bien, dice que no, pero yo la vi. Yo la vi, lástima que no tuve tiempo para sacar el celular y grabarla, pero estaba tomando agua de mi vaso. Y bueno, yo no me molesto por eso y me gusta que tome agua. Solamente que, oye, una cosa de dos, tres segundos, no, solamente me hice así. Me di la vuelta, me apoyé aquí en la lavadora y cuando miro así, ya estaba Kitty. Por eso, también lo que te va a ser cukupido y así, te as бық 29 años y no nos de tarde. Gracias.